Es correcto, el día de ayer, dentro del marco de la operatividad de la UDEP número 5, se logró la desarticulación de una banda dedicada al robo de personas. Como detenidos tenemos al señor Bonifacio de Jesús Lanza Antunes, de 39 años, al señor William Napoleón Espinoza Oliva. Ellos fueron denunciados por un testigo protegido y a quien se le comisó pertenencias propias del denunciante. ¿Dónde fueron detenidos? Aquí en Puerto Cortés, en el barrio Copén. También se logró la captura de un menor de edad de 17 años, quien fue puesto a la orden de los juzgados del menor. También tenemos una orden de captura ejecutada por el delito de amenaza, quien corresponde al nombre de Marvin Efraín Lobo Mejía. Tenemos un detenido por posesión para el tráfico de drogas de nombre Luis Fernando Rivera, de 18 años de edad. Él fue puesto a la orden de los juzgados y posteriormente remitido al centro penal. También tenemos un detenido por el delito de lesiones de nombre Antonio Jiménez Rivera, de 40 años de edad, puesto a orden del juzgado correspondiente. En el proyecto social de la Policía Nacional, en lo que va del fin de semana, se han realizado un aproximado de 8 celebraciones en conmemoración del Día del Niño. Se sigue dando la seguridad a las estaciones de transporte público, a las escuelas, se están participando en Recreo Vías. Agradecemos a las cooperativas, a los patrocinadores, a la Pepsi, que nos han dado un apoyo bien grande, el cual ha sido de mucho efecto para la ciudadanía. Las comunidades tontilladas.